Uno de los problemas que va en crecimiento en la capital poblana es el de la contaminación auditiva, que consiste en el ruido excesivo que se genera en la ciudad y que proviene de negocios, andros, transporte público e incluso repartidores de agua y gas. Desde enero de 2017, el Cabildo Capitalino aprobó modificaciones al Código Reglamentario Municipal para sancionar a quien excede el ruido permitido en la ciudad, que es de 68 decibeles de 6 a 22 horas y de 65 de 22 a 6 horas. En ese entonces, el objetivo principal era el inhibir el uso de pirotecnia en las fiestas patronales, sobre todo en horario nocturno. Sin embargo, olvidaron que el ruido que proviene de los claxons de los vehículos, de las unidades móviles de publicidad y de los negocios que anuncian a volumen alto sus ofertas son los más molestos para la sociedad. Este problema es más común en bulevares y zonas populares, donde el exceso de vehículos y los negocios particulares generan un ruido muchas veces insoportable. En el Coremún se establece que los giros comerciales que exceden el ruido permitido serán sancionados con una multa de 20 a 175 días de salario mínimo, lo que se traduce en montos que van de los 1,181 pesos a los 10,339 pesos, pero hasta el momento no se notan operativos para evitar estos escándalos. Mientras la autoridad pone atención a este tipo de contaminación, la sociedad deberá seguir soportando el ruido que se genera de autos, repartidores y negocios de la capital. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.